Conectado ya a nuestro motor y cuadro de mando El motor lo tenemos con este cable Para fines de la demostración, nada más Cable calibre 18 Aquí ya se zafó Tenemos conectado a 110 Tenemos estos puentes Que son nuestros dispositivos de seguridad Tenemos el stop de este lado Y nuestros dispositivos de seguridad Recuerden que si no colocamos dispositivos de seguridad Debemos puentear Para que nuestro cuadro de mando En conjunto con el motor puedan funcionar ¿Sale? Entonces en el manual viene la descripción De donde conectar los dispositivos Y que tipo de dispositivos Tenemos este cable rojo que está libre Conectado en dos Que es el común Para poder realizar la apertura y el cierre Entonces Si yo quito Esta bornera Tenemos ahí una notificación Stop C1 C3 ¿Sale? Seguridad Muy bien Entonces vamos a colocarlo Lo primero que tenemos que hacer Es regresar a valores de fábrica El cuadro de mando Entonces ingresamos con Enter Vamos a acercar un poco Ingresamos con Enter Y nos vamos a hacer Y nos vamos a la parte de Información Reset Le damos Enter Confirmar Sí Entonces Primero que nada Debes regresar a valores de fábrica Tu cuadro de mando Entonces vamos para afuera Entonces tenemos un cuadro de mando nuevo Tenemos nuestro motor ya conectado También te recomiendo Que las pruebas las hagas así Como en este video En la mesa de trabajo O si ya lo instalaste Verificar aquí los límites Estos son los topes físicos Que tenemos para nuestro motor Para fines de la demostración Pues Originalmente estaban aquí Lo recorrí hasta acá Igual en este caso Originalmente estaban acá Lo recorrí hasta acá ¿Sale? Muy bien Entonces Vamos a realizar lo siguiente Primero que nada Ingresamos al menú Con Enter Y lo primero que debemos de verificar Es en IMP Carrera Enter Te pregunta ¿Cuántos motores vas a utilizar? Para el fin de este video Pues nada más conecté uno Entonces voy a seleccionar Y le voy a indicar Que solamente voy a usar Un motor En este caso sería una hoja Después Tipo de motor Es importante elegir el tipo de motor Para este caso Estoy usando este modelo Velocidad de maniobra Se queda en 100% Y velocidad De desaceleración Vamos a modificarla Es muy importante igual Modificar esta velocidad De desaceleración Para que ustedes puedan notar El cambio De velocidad Si lo dejan en 80% Pues cuando ya está instalado El motor No se alcanza a ver La desaceleración Entonces muchas veces Nos mencionan Que nunca desacelera Pero en realidad sí Entonces vamos a ingresar Una vez más IMP Carrera Ya seleccionamos motor Tipo de motor Velocidad de maniobra Velocidad de desaceleración Vamos a Vamos a colocarlo Hasta 50% Para que se pueda visualizar Un 50% Enter Salida de RAL Más configuración ¿Verdad? Este motor Tiene mucha configuración Pero esto es Lo básico Después de esto Vámonos a Funciones Y en funciones Vamos a Darle Enter Tiene activado El cierre automático Para fin de este video Lo voy a desactivar Ok Después Acción mantenida Detección de obstáculo Dispositivos de seguridad Bueno Tiene mucha configuración ¿Verdad? Golpe de abierta Stop Vámonos al punto de Configuración Esta parte de configuración Debe estar en encoder Entonces verificamos Que esté en encoder Una vez que esté Verificado Salimos Y ahora nos vamos A la parte de encoder Entramos Sensibilidad Activado Voy a activar Completamente Toda la sensibilidad No tengo El motor instalado Entonces Para protegerlo También Entonces Sensibilidad Entonces Voy a habilitar Y después En este punto También voy a Voy a activarlo ¿Sale? Entonces Enter Desaceleración Está encendido La desaceleración Desaceleración Del motor 2 Aquí Está en un 10% Del ciclo Voy a modificarlo Y voy a Colocarlo En 20% Para que sea Más tiempo En desaceleración Entonces Vamos a colocarlo Aquí Ya después Tenemos la aceleración La aceleración Y después Sigue este punto Calibración De carrera Aquí Voy a darle Enter Y en automático El motor Empezará a realizar El ajuste Automáticamente Aquí nada más Estoy presionando Este Este cable Que está flojo Voy a Decirle que sí Empieza con una apertura Obviamente Como ya está abierto Pues no No hizo el movimiento Y ahora está realizando El cierre Está realizando El cierre Ahí está Una vez más Vamos a mostrarlo Cómo sería Enter Decirle que sí Y enter Y enter Y enter Muy bien, hace la calibración en apertura y sigue el cierre. Muy bien, aquí ya realizó el aprendizaje, solo tenemos que darle escape, escape, escape y estamos fuera de la configuración. Entonces, con este cable que dejé libre, voy a dar un pulso. Muy bien. Observan que es más rápido ahorita y al 20% del ciclo de apertura empieza la desaceleración, ahí se observa. Ahora, esto para fin de proteger nuestro motor que no está instalado ahorita. Igual es recomendado hacerlo en la instalación. Ahí estamos realizando el cierre. Y desacelera. Este cuadro de mando tiene más configuración, pero bueno, ya sería revisar el manual, conexión de cerradura, etc. Pero esto sería la configuración básica, una de las configuraciones que puede hacerse para poder hacer el funcionamiento de este motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!